Faré dos poemas entonces, un... hablaré en la misma lengua materna por supuesto, es el castellano argentino y como son largos, no sé, esto es un dilema a ver, tengo uno que se llama Pensar que 500 años no es nada y un himno que jamás será inmortal ¿Cuál de los dos? y después del otro libro tengo uno que es de un pez transatlántico y un otro que es de un mariposas en el estómago vale, entonces leo el segundo de cada uno, ¿sí? ¿Qué no buscó? Es igual, si es el otro, tiene vosotros Un himno que jamás será inmortal El tondo está rasgado Apagamos los móviles y continuamos Un himno que jamás será inmortal El tondo está rasgado ¿Por qué diablos me asombro? Hace rato que se me cortaron los víveres Ella se apasionaba por mí Pasaba las noches enteras Y se lo cubrando diferentes formas de hacer el amor Con la intención non-sacta De llevar a Lucía en su panza Y exclamará viva voz Es la botija de un poeta borteño Adivino la cúpula de un edificio antiguo Reflejada en el vidrio de una ventana Debo procurar algún palo firme Para colgar el atado con mis poemas más felices Y las fotos de las dos Debo no olvidar la cajita de madera y lo domines de repuesto para la bici Mirad cuántas focas rutinarias de saco y corbata que deambulan por las calles ¿Será un mandato cíclico? ¿Podría usted contestarme, Mr. Albert? Arruinó todo por sacar un pedazo de pan Por hurgar en una bolsita de plástico El niño gatea tanto El niño lloriquea tanto El niño confunde mis gafas con la de su maldito padre Ella la decimos cuanta vez que pienso en suicidarme en el día de hoy Me siento como una mosca El cielo se oscurece palmo a palmo Las hojas secas que raspean su verdad Cada vez hay menos cosas para ver Tened paciencia La mujer que compró tu amor se está quedando sin dinero Y está pronto el día de la traición Saldré a comprar un saco grueso para el próximo invierno Trataré de pensar en otros dolores Soñaré con un hogar a neños Esta es la quinta mosca que aplasto en el día de hoy Y mariposas en el estómago entonces ¿Qué tiene que ver con mi trabajo de acompañante terapéutico en un centro de salud mental? En el momento de tener que dejar a uno de los chavales en un maricomio Mariposas en el estómago Abrazo Antes que entres Antes que me vaya Abrazo Antes que abandonemos el umbral de la eternidad Que separa a los cuerpos de los locos Abrazo ¿Puedes quedarte conmigo, Rodelana? Ya no temo a que roben mis ideas El frío y la nieve van quedando atrás Quiero que me lo devuelvas lo más pronto posible Sí, deberás curarte antes que llegue el próximo invierno Sí, ya lo sé, no lo digas No digas más nada Miro tus ojos y son como los de mi perro cuando dice Cuando pide abrigo y protección Sí, ya lo sé Nadie escucha las mariposas que tienes en el estómago Y es verdad Solo tú sabes que has cometido un error Te has deglutido la libertad Lo único que no deberías haber tragado nunca Y es verdad No nos dejan mirar Nos tapan los ojos con la lealidad de la tele y del ciberespacio No nos dejan escuchar Nos tapan los oídos con los auriculares de los móviles y los Walkman de turno No nos dejan hablar Nos tapan la boca con la sociedad de consumo No mirar, no escuchar, no hablar No mirar, no escuchar, no hablar No mirar, no escuchar, no hablar La teoría de los tres micos Nos quieren lobotomizar Nos quieren amaestrar Nos quieren dominar Llame ya, cómprese uno, le daremos dos Y es verdad, los verdaderos locos son ellos Ya no te puedo abrazar Debes entrar Debo irme Antes de sentir a mis espaldas como se cierran los portones del bien y del mal Debo irme Actuar para vivir Hacer de cuenta que soy normal, que el próximo invierno vendrá Que leo solo eso que ellos quieren que lea Que hago solo eso que ellos quieren que haga Debo irme, actuar para vivir No gotear fuera de la tabla del inodoro No pisar la alfombra porque es persa No ensuciar los pantalones Sentándome al cordón de la vereda de todas las cosas Debo irme, actuar para vivir No decir te quiero, me gustas No decir estoy débil No decir te necesito No decir preciso ayuda Eso está muy mal Se te aprovecharán Debo irme, actuar para vivir Me voy Hasta pronto Debo evitar caminar por las cornizas Debo evitar manchar el pantalón nuevo de la felicidad Y cuando nadie me vea Liberar mariposas que tengo en el estómago En un papel poesía Ella sí que entenderá Aplausos 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 Aplausos